May day, may day, la alcaldesa se ha vuelto loca. Madrid está en peligro, la alcaldesa está como una chota, y ahora dice que los universitarios tienen que ir a barrer las calles. Dice, como si no hubiéramos visto su cocina, que la ética de la limpieza es un elemento de sostenibilidad muy importante. Está mezclada la cosa que tiene que ver la ética, la limpieza, la sostenibilidad, que quiere sacar a los universitarios a barrer las calles. Y usted, ¿y para qué están los barrenderos? Buena pregunta. Dice, ojo, dice que es que así podrían, si barren bien, ser gestores de acontecimientos sociales como el botellón. El botellón está prohibido en Madrid. La alcaldesa necesita asistencia profesional rápido, asistencia profesional ya, esa mujer no está bien. Y como la alcaldesa no está bien, pues imagínense cómo va a estar Madrid, pues lo que manda un alcalde o una alcaldesa en Madrid. Pero ¿a quién se le ocurre, salvo a Pol Pot y al Che Guevara, por cierto, mandar a los universitarios a trabajar, y en este caso a barrer? En China los mandaban al campo como castigo, en Camboya los fusilaban por saber leer, porque decían que eso ya era indicio de que iban a ser burgueses. Y a los que estaban cortos de vista llevaban gafas también por si acaso, porque seguro que leían libros y los fusilaban. Tres millones mataron en Camboya. La limpieza, la ética de la limpieza, no será la ética de la limpieza étnica, de la limpieza política, o sea, de la eliminación del adversario, no empezará a barrer y acabará en la checa. Yo creo que lo que hay que barrer cuanto antes de Madrid es a esta señora, y a este ayuntamiento lamentable, infecto, que tiene a Madrid más sucio que nunca, y ya es decir, y que además propone cosas que, pero absolutamente disparatadas, pero como que los universitarios a barrer, los universitarios a los que les pagamos la carrera, lo que tienen que hacer es estudiar, y ser buenos médicos, y buenos lo que sea, pero como que a barrer, a barrer los barrenderos, y la alcaldesa, pues de alcaldesa, como no está para alcaldesa, pues que la ingresen, que la traten, asistencia a domicilio, que la internen, pero esta mujer está muy mal, o sea, que los universitarios a barrer las calles, y además, porque si barren mucho y barren bien, los harán gestores del delito, los convertirán en bandas de maleantes haciendo botellón que está prohibido, esta mujer de verdad no está bien, ya que la familia no tiene caridad, por favor, carmona o revienta, revienta de una vez, y hace una moción de censura y quitándose esta pesadilla de Madrid, que es que va a acabar con la ciudad, Mayday, Mayday, Madrid está en peligro, Carmena anda suelta, ay, por cierto, que no se me olvide, ¿quién va a hacer el discurso del rey el día 24 si el 20 hay elecciones? El PP, el PSOE, Ciudadanos, va a tener que decir, españoles, en estas fechas tan entrañables, quiero estar con vosotros, comparto vuestros deseos, comparto vuestro afán de tener un futuro mejor. Buenas noches, porque todo lo que diga será usado en su contra. En fin, que el del gobierno está muy mal, la alcaldesa de Madrid está loca y el rey no sabe qué hacer. Esto de España promete.